Tokio, guión un tribunal de Tokio ha ordenado a una popular empresa de conducción de karts indemnizar a la compañía de videojuegos Nintendo por usar sin autorización la imagen de sus personajes, según informó hoy la agencia local de noticias Yodo. El importe de la multa impuesta a Maricar no ha sido revelado, pero Nintendo pidió 10 millones de yenes en la demanda presentada en febrero de 2017 por considerar que el alquiler lucrativo no autorizado de disfraces de sus personajes por parte de la empresa suponía una violación de derechos de autor. La demanda presentada en el tribunal de distrito de Tokio llamó la atención de los medios porque el servicio de karts es muy popular entre los visitantes de la capital, y es habitual verlos circular vestidos como personajes del juego Mario Kart, y otras figuras de la animación por céntricos barrios como Cebuya, Akihabara o Ginza. Además del pago de una compensación económica, el fallo prohíbe a Maricar seguir con el alquiler de los disfraces vinculados a las franquicias de Nintendo, explicó esta última en un comunicado. Con el fin de proteger la valiosa propiedad intelectual que hemos construido durante muchos años de esfuerzo, seguiremos tomando las medidas necesarias contra las violaciones de los derechos de autor, declaró la compañía de Kioto, o este, en el texto. El servicio de karting también ha suscitado preocupación por la seguridad vial, dado que los vehículos han protagonizado varios accidentes y disrupciones del tráfico. La policía de Tokio ha recomendado a estas empresas que mejoren sus medidas de seguridad como el uso de casco, algo no obligatorio para estos vehículos sujetos a vacíos legales según la normativa nipona, hay que dar catalogados entre un coche y un scooter, que les permite, por ejemplo, obviar el uso del cinturón de seguridad, F. ¡Gracias!